¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabés, si tú estás a mi video, suscríbete y el canal siempre es ATP, apto a todo público. Bueno, ahí muchos sabrán que tengo un grupo en Facebook que se llama El Taller de Recalibrando, donde todos ustedes me comparten sus trabajos, me muestran las cosas que se encuentran, compartimos dudas, está muy bueno. Vos ahí tirás una consulta y es increíble la rapidez, enseguida tenés 3 o 4 respuestas, siempre hay alguien que sabe lo que estás preguntando, así que al que no está y si se quiere unir, se puede unir, le voy a dejar el link acá en la descripción, tenemos una biblioteca de archivos ahí además, está muy bueno el grupo, de a poco va creciendo. Y bueno, ahí en el grupo ese, hace poco alguien hizo un posteo y preguntaba cómo se cambiaban los mandriles de las máquinas de agujerear o taladros. Y bueno, ahí justo se dio la casualidad que me regalaron este taladro que está roto, tiene roto, se le partió el engranaje principal, ahí se escucha, ¿no? Pero tiene el mandril bueno. Y después tengo mi taladro que no es de muy buena calidad, que este generalmente lo uso para cuando voy a trabajar, cosa que si le pasa algo no lloro. Tiene un mandril muy ordinario y ya se rompió acá en la parte de las gutas. No, no se rompió, vieron que cuando no es de muy buena calidad se gastan los dientes y ya cuesta ajustar la mecha, bueno. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un reciclado, vamos a hacer un recambio. Le voy a sacar a este el mandril y se lo voy a colocar a este. Así que vamos a ver cómo se sacan dos mandriles que son diferentes. Así que tenemos dos casos diferentes. Así que bueno, vamos con el video, vamos a ver cómo se hace. Bueno, el primer paso para poder sacar el mandril es, adentro del mandril hay un tornillo. Ahí lo podemos ver bien, bien claro. Este, bueno, ese tornillo es una contrarosca o rosca izquierda, como solemos decirle acá a Argentina. Así que primero lo tenemos que sacar en ambos mandriles. Hoy en día todos lo traen. Así que bueno, vamos a ver cómo sacarlo. Bueno, ahora vamos a aflojar el tornillo que está adentro, que generalmente está muy complicado. Tienen que buscar un destornillador que tenga un mango más o menos grande, que sea cómodo y que calce bien en el tornillo que está adentro. Entonces lo que hacen es, buscan dónde está el tornillo, y yo lo que hago es, con una mano, con la palma, empujo el destornillador hacia allá. Acá está bien agarrado a la morsa. Como verán, ahí lo... ahí está. Lo agarré con un trapo para no lastimarlo, pero igual como este es el que está dañado, si lo quieren agarrar directamente, no pasa nada. Así que ahí no habría problema con eso. Bueno, lo que tienen que hacer después, con la otra mano, lo agarran así, con esta empujan para allá, y con esta le van dando así como pequeños toques, porque generalmente está muy trabado. Entonces le dan así, ahí está, hasta que en un momento se hace un clic. Una vez que hace un clic, ya está, listo, sale. Lo destrabaron y sale. Y acuérdense que es una rosca al revés. Es una rosca izquierda. Fíjense que generalmente así, como estoy haciendo yo ahora, uno atornilla y acá lo estoy sacando. Bueno, repetimos el paso con los dos taladros. Una vez que lo aflojamos, ahí está, ahí salió el tornillo. Ese es el tornillo que tiene adentro. Y bueno, y ahora vamos a pasar a sacar el mandril. Cómo se desenrosca el mandril de acá del taladro. Bueno, acá el mandril, para retirar el mandril, fíjense que el eje ahí, justo ahí, ven que está como limado. Bueno, está limado de ese lado y de este lado también. Bueno, esto está justo como para que calce una llave fija. En este caso, la llave es una número 15. Entonces ahí calzamos una llave. Y acá, en el mandril, donde van las mechas o brocas, lo que vamos a hacer es poner una llave allen. Una bastante grande, ¿no es cierto? Que sea bastante robusta. Y la ajustamos como si fuera una broca. Esto tiene seis caras. El mandril tiene tres mordazas. Así que eso nos viene bárbaro. Bueno, entonces, con esto vamos a poder sostener de un lado fijo el eje y hacer palanca del otro para poder aflojar el mandril, que el mandril está enroscado en el eje. Así que ahora lo vamos a ver cómo se hace. Bueno, para poder hacer el video, filmar y hacer el trabajo a la vez, agarré con esta pinza que está acá, esta pinza acá le puse una goma para que apriete sola, como si fuera una banda elástica. Está agarrando la llave esta fija para sostenerla acá en el mandril, que no se me salga. Y bueno, acá está obviamente la llave allen que pusimos. Y fíjense este detalle, que la llave fija la trago contra la mesa. Y después, por ejemplo, el taladro acá, la morsa, no está muy apretado. Fíjense que se mueve. Porque en realidad toda la fuerza la vamos a hacer acá. Esto acá en realidad me está sosteniendo nada más. Así que bueno, ahora vamos a hacer una palanca y vamos a ver cómo se sale. Bueno, para no hacer tanta fuerza, porque acá no tenemos mucho ángulo de palanca con el tamaño que tiene el allen, agarré este caño que me lo encontré en la calle. Es un caño de un cuarto de hierro. Lo metemos así acá adentro y lo agarramos así de más abajo, de por acá, sostenemos con la mano y le doy fuerza así y ahí está. Ahí ya lo destrabó. No hubo que hacer mucha fuerza. Por lo generalmente están bastante flojos y a veces te pasa al revés, que está súper trabado. Bueno, de acá es más. Ahora lo destornillamos. Este entero. A ver, vamos a sacar esto. Y ahí está. Ahí ya está. Ya lo conseguimos. Ahí pueden ver. A ver, vamos a hacer un acercamiento. Ahí como estaba trabado con la llave y la llave sostenida con la pinza. Esto generalmente ustedes lo hacen con la mano, pero bueno, yo para poder filmar lo hice así. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo se hace con el otro, porque el otro taladro no tiene acá las marcas como para encastrar la llave. Así que ahí se complica un poco. Bueno, este no queda otra que desarmarlo. Yo ya le aflojé los tornillos, así que sacamos la tapa. Ahí como podrán ver está todo el mecanismo, está el motor ahí. Así que a ver, vamos a acercarnos un poco. Ahí está. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es retirar esta pieza que está acá. Así que esto hacemos un poco así para arriba. Se afloja esta parte. Y ahora hacemos un poco de palanca así de acá. Bueno, ahí está. Ahí salió. Como podrán ver, no tiene acá la muesca para encastrar una llave, así que tenemos dos opciones. O lo agarramos directamente de la morza de acá con mucho cuidado envolviéndolo en un trapo, o podemos agarrar una lima y hacerle ahí las muescas para encastrar la llave. Yo voy a probar primero con agarrarlo en la morza. Y por ahí tengo suerte y no está tan ajustado y lo puedo sacar fácil. Así que vamos a hacer eso. Bueno, acá está. Lo envolví en papel varias veces al engranaje. Después lo envolví en un trapo. Lo ajusté, pero no lo ajusté mucho. Y vamos a probar. Si veo que sale sin hacer mucha fuerza, bien, y si no, para no dañar el engranaje, si no, vamos a tener que hacerle las muescas acá y poner una llave. Así que bueno, acá ya le puse la palanca. Ya la agarré acá como hicimos antes, el mismo procedimiento. Y bueno, ahora suavemente probamos. A ver. Ahí está. Ahí salió. Esto sale como si fuera una rosca común. Ahí como pueden ver. Ahí está. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es atornillamos el otro, aprovechando que está acá agarrado a la morsa, y después lo armamos. Bueno, agarramos el otro mandril que le sacamos al otro taladro. Lo enroscamos. Una vez que ya no da más, ahí le ponemos la llave Allen, como veníamos haciendo. La ajustamos como si fuera una mecha. Ahí está. Ahí ya ajustó. Ahora le meto el hierro que uso como palanca y le doy una buena ajustada. Lo sostengo y lo ajusto. Acá está bien. Que no gire. Me aseguro que no gire acá para no dañarlo. Y le damos una muy buena ajustada. Ahí está. Una vez que terminamos de ajustarlo, obviamente sacamos esto, y lo que vamos a hacer ahora es colocarle el tornillo. Acá está el tornillo de rosca izquierda. Se lo colocamos y lo ajustamos como tenía originalmente. Y después armamos la máquina. Bueno, ahí ya está. Ya lo armé. A ver, vamos a ampliar un poquito ahí. Aproveché para... Ahí ya está colocado. Mandril nuevo, pero viejo en realidad, porque reciclado. Este era el que tenía antes. Si bien no tiene tanto óxido, bueno, estaba dañado. Ahí se puede ver dónde estaba dañado. Así que bueno, aproveché. Ahí ya lo lubriqué un poco. Así que bueno, ahora lo armo y lo probamos a ver qué tal funciona. Bueno, listo. Ahí ya está. Trabajo terminado. Ahí le puse ya una mecha. Así que bueno, ya está conectado. Fíjense. Funciona. Agujerea. Ahí está. Así que buenísimo. Vamos a sacarlo de ahí. Bueno, de 2 hice 1. Así que bueno, por lo menos. Y lo bueno es que no tuve que comprar nada. Gasto cero. Así que bueno, vamos a ver cuánto dura. Espero que les haya servido el video. Traté de ser lo más gráfico posible y mostrarle dos casos diferentes que se pueden encontrar. Eso ténganlo en cuenta. Cuando vayan a comprar un taladro, fíjense que el taladro... Mirá, ahora que está sin el mandril, ahí se puede ver bien la muesca donde iba encastrada la llave. Así que ténganlo en cuenta. Cuando lo van a comprar, fíjense que tenga la muesca. Así el día de mañana si tienen un problema con el mandril y lo tienen que cambiar, les va a ser mucho más fácil porque obviamente encastran la llave ahí y listo. Y así no lo tienen que desarmar como hice yo con ese. Bueno, espero que les haya gustado el video y como siempre me dejan los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!